¡Arranca! ¡Chamacos! ¡Estamos vivos! ¡Solo por hoy! ¡Es lunes 24 de febrero! ¡El mero, mero día de la bandera! ¡No, de tres colores! ¡Es mi bandera! ¡El la... el la... el la... ¡No, no el lavado! ¡No, no el lavado! ¡El lábaro! ¡El lábaro! ¡El lábaro patrio! ¿Y él de quién lo lea? ¡Es mi bandera! ¡Le enseña nacional! ¡Son estas notas, su cántico marcial! ¡Desde niño sabemos venerarla! ¡Y también por su amor moriría! ¡Ah! Aunque ya está empezando el calorcito rico, no bajen la guardia con eso de la influenza, ¿eh? Porque los casos siguen aumentando. Hasta ayer la Secretaría de Salud reportó 5.606 casos de influenza, 626 defunciones. Había esperanza de que se quedara entre 150, 400, pues ya echándole ahí el gasto, pero no, aumentó muchísimo. La mayoría de los contagios, 4.576, han sido causados por el virus A, H1N1, 23, 57, 12, 14, de pepan. En tanto que 454 fueron resultado del virus H3N2, 115 por el virus B y 461 debido a otros tipos. Ya todos saben las precauciones que hay que tomar, así es que no se hagan, tómenlas por lo pronto. ¡Tomen esta galería mañanera! ¡Órale! ¡Jálele, pelado! ¿Cómo jálele? ¡Jálele, pelado! ¡Qué no le jalo! ¿Cómo que no le jane a usted? ¿Usted qué le importa? ¿Usted le jala? ¿A poco usted es muy picudo? ¡Ándele, malvote! ¿Qué se siente muy bombo atómico? ¡Jálelele, no voy! Preso me llevan, mi querida, va llorando, me llevan preso. Por las calles del areno, tal vez se crean que es porque les tengo miedo, calma al desmonte. Fíjate nada más qué maravilla, qué aportación a la cultura. ¿Qué? ¿Se cree usted muy bombo atómico? ¡Es una delicia! Y a chamacos, la primera obra, desde luego es la primera obra de esta mañana. El Chapo cayó en las redes. Y no nada más en las redes de la autoridad, no, en las redes. En las redes fue donde pasó todo, ¿eh? En las redes, el tiempo real, ahí estaba todo absolutamente. Y ya después entró la tele. El sábado, a las 6.40 de la mañana, en Mazatlán, Sinaloa, fue detenido por miembros de los grupos especiales de la Secretaría de Marina, uno de los delincuentes más buscados del mundo. Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como El Chapo, que se había escapado del penal de alta seguridad de Puerta Grande. Puente Grande. Ah, Puente Grande. Puente Grande en Jalisco, ¿verdad? Jalisco, sí. Apenas un mes y 19 días de que había entrado Vicente Fox, ¿no? Sí. El primer presidente panista. O sea, nada más entró y se fue. ¿Un mes, 19 días? Un mes, 19 días después de que entró Fox, se fue el Chapo. No, dos meses. ¿Dos meses? Sí, diciembre, enero, y salió en febrero. Dos meses. La información... Entra, entra en diciembre. Todo en diciembre, enero, en febrero. ¿Cayó en febrero? Luego me pasas tu lista de followers. Se dijo que El Chapo había comprado a las autoridades del penal. Es lo que se decía. Yo sé que ustedes creen que esas cosas no pasan en este país, pero yo tengo la información de consignar lo que se dice. Que tenía compradas a las autoridades del penal para dejarlo salir en un carrito de ropa sucia. Parece ser que todos los acusados ya hasta salieron, ¿verdad? Ya hasta salieron. Es más, ¿cuánto tiempo le faltaba al Chapo para acabar su condena, la que tenía cargando? En un mes acababa la condena del Chapo. Si se hubiera quedado en el reclú, en un mes cumpliría su condena. Si hubiera salido con Caro Quintero... Exactamente, hubiera salido. Como hace la gente de bien, sale primero uno, Caro Quintero, y después el Chapo. Pero mira cómo se dan las cosas. Un mes le faltaba. Si se hubiera quedado para salir, pero fíjate, alrededor de las 10 de la mañana. Se anunció, bueno, desde las 10 de la mañana, desde las 9, ¿no? 8.50, una cosa así fue lo primero que se supo. Se anunció la detención. Se dijo que el Chapo estaba en compañía de Carlos Manuel Jó Ramírez. Fueron 13 años, un mes y tres días, los que el Chapo Guzmán anduvo a salto de mata. Bueno, entre escondites y la lista de Forbes, ¿no? Lo buscó, eso dice en el gobierno de Fox. Dicen que lo buscó el gobierno de Fox. Lo combatió, dicen, la administración de Felipe Calderón, luego de emprender esta guerra contra el crimen organizado. Un año, un mes y 19 días después de llegar a la presente administración, Henry Monser Peña Nieto, el Gabinete de Seguridad, se anotan uno de chilenita, de muchos que les faltan para combatir el crimen organizado. El tiempo para rendir cuentas en materia de seguridad se acerca. ¡Órale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién es? Daniela Romo. ¡Hola, Daniela Romo! ¡Hola, Daniela! Bueno, Daniela enmarca esta siguiente obra que se llama Como Santo Tomás. ¿Por qué como Santo Tomás? Hasta no ver, no creer, ¿no? ¿Qué ibas a decir? No importa. ¡No, no! ¡Sí había un vino Santo Tomás! Hablando de seguridad, el coordinador del gabinete en la materia, Miguel Ángel Osorio, Chang, que trabaja como secretario de Gobernación en su reunión con miembros de la Cana Sintra, recordó que el primer compromiso que hizo Henry Monser al asumir la presidencia era que los índices delictivos bajarían y que el compromiso se referenda. Abatir la inseguridad al mínimo. El viernes, eso fue el viernes, decía Osorio, Chang, Chen, Ching, Chong, llevaban 74 líderes del crimen organizado detenidos de un universo de 122 objetivos. Osorio, Chang, Chen, Ching, Chong, dijo que no haría el compromiso de disminuir el secuestro, sino solamente bajarlo a su mínima expresión. Consideremos que la mínima expresión de cualquier cosa es cero. Menos del 50%. Así que ya estaremos esperando que no haya secuestros ni extorsiones en cada uno de los rincones del país. Y solo por recordar, fue en Roma cuando al mañanero, a nuestra corresponsal del mañanero, el presidente Henry Monser le respondió que en un año habría resultados palpables de su estrategia anticrimen. Estamos a menos de un mes de hacer cuentas. ¡Órale! ¡Gracias! 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 Bueno, es que así está el nivel del asunto que viene. Resulta, chamacos, que la tierra es redonda. Sí, para mí también fue un impacto, pero así es. Resulta, el viernes tomaron posesión de sus cargos los miembros del Comité Técnico de Evaluación, que seleccionarán a los aspirantes a consejeros electorales. Luego de que los siete notables revisen los perfiles de los participantes, se harán once quintetas y los llevarán a la Junta de Coordinación Política para que los diputados elijan a once de ellos y se forme así el Consejo General del INE. Será del INE, ¿verdad? Porque el IFE ya no estaría, ¿verdad? ¡No existe! Ya no hay IFE, hay INE. ¿Verdad? Sí. Por cierto, hubo reproches de legisladores que acusaron que el comité está formado por cuotas partidistas. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Igual les dije yo, eso no es cierto. ¿Eso cómo va a ser? Si estamos hablando de que estamos dirigiendo consejeros ciudadanos. ¡No! Así dijeron hombres de mala fe. Son ciudadanos, señor. Sí, y mujeres de mala fe también, que dijeron, aquí hay cuotas partidistas. No, no, no. Son ciudadanos, señor. Así es lo que yo dije. Y bueno, me mentaron la madre que te cuento. Pero, pero, cuotas partidistas, una vez que Jorge Moreno Collado, mexiquense, fue dirigente priista. ¡Oh! Alejandro González Alcocer, panista, gobernador, senador. ¡Oh! Ricardo Becerra fue perredista. El asunto del INE, el Instituto Nacional Electoral. Electoral INE, el INE, está por definirse. Recuerden que hay una fecha fatal para los nombramientos y es el último día de abril, que no es el día del niño. ¡Ah, pues por eso! ¡Órale! A alguien querrán chamaquear el día. Seis de la mañana con cuarenta y dos minutos, mis chamacos. Estamos en Foro TV, estamos en W Radio, el mañanero está al aire y por hoy nadie lo puede remediar. ¡Órale!